¡Una mermilla! ¡Yo soy ese! ¡Ahora vamos a decir! Señora que te está meceras Con tu marido gocioso Para que tus herpas se estirar A ver no me gusta de esto ¡Dicencio! Señora que te está meceras Con tu marido gocioso Para que tus herpas se estirar A ver no me gusta de esto ¡Venna chica, venna chica! ¡Venna de ropa y dos de los chacos! Hasta mi me siento de su amor Ya estoy en el cielo Ya no sobra de mi corazón ¡Sí, sí! ¡Dicencio! ¡Venna de ropa y dos de los chacos! Hasta mi me siento de su amor Ya estoy en el cielo Ya no sobra de mi corazón ¡Otra! ¡Horri, horri, horri! ¡Horri, horri, horri! ¡Vamos a bailar con los herpas son diferentes! ¡No llegué! ¡No llegó el amor! ¡No llegó el amor! ¡No llegó el amor! ¡No llegó el amor! ¡Esa cintura! ¡Señora que te está meceras Con tus marido gocioso Para que tus herpas se estirar ¡A ver no me gusta de esto! ¡Sí, sí! Señora que no me sientas, con tu marido gocioso Para que tu sienta se entera, a mi no me gusta decirlo Y me están mirando de santo, hasta mi vecino de santo Te canto y esto me sientas, ya no soplas que en mi casa Y me están mirando de santo, hasta mi vecino de santo Te canto y esto me sientas, ya no soplas que en mi casa ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Vamos a bailar, vamos a mozar en el norte! ¡Digo en la puta! 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 ¡Arriba la mano! ¡Lobo en la puta! ¡Digo en la puta! ¡Chanta, chanta es mi vecino de santo ¡Lobo en la puta! 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 ¡Lobo en ¡Esto!